Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente Yo soy Neida y estamos aquí en Overwatch, otra vez Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estéis viendo Y vamos a comenzar, vamos a elegir, vamos a ir a entrenamiento Aquí por favor disculpadme Vamos a ir a prácticas de combate, ¿por qué? porque vamos a hacer un tutorial Sé que lo dejé estancado un poco, pero quiero retomarlo otra vez, no podemos dejarlo pasar De hecho he estado viendo los tutoriales y solamente tengo de modo tanque, ¿vale? Tengo también más de todos los personajes Pero solamente tengo el de D.Va y el de Zarya en formato tanque Así que me gustaría también, bueno y el de Mauga que fue cuando vino la primera vez El primer contacto que tuvimos y pues salió, lo hice también Solamente tengo de estos tres Así que vamos a ir completando, vamos a ir haciendo los tutoriales que no tenía que haber parado Pero digamos también que hizo pues el trabajo de la vida real Pues así decirlo, así que vamos con Ramatra en este caso Vale, un comentario, ay no me acuerdo de tu nombre Pero por favor, muchísimas gracias, eso lo primero Porque el comentario que me hizo es para la mira Ahora sí que tengo la mira prácticamente como yo quiero A ver, no sé si aquí me sale A ver, ah sí, 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 sí que sale Gente, la mira, por favor Si ponemos así, si ponemos mostrar precisión Eh, dispersión del arma Porque yo me estaba volviendo loca, vale Estaba volviendo loca A mí me salía así la mira Oye, sé que había uno para ponerlo Eh... Ponerlo ahí Ponerlo sin... Sin que tuviera... Sin que se esté moviendo Y claro, yo no daba con la tecla No daba con la tecla De hecho en el vídeo lo pongo Pero me puso en el comentario Que tenía que desactivar la precisión Y se te pone cuando... Si os dais cuenta Aquí, en longitud de la mira Si nosotros hacemos hueco central ¿Veis? Mirad esto, ¿veis? ¿Veis? Ahora sí que sí De hecho, ahora sí que sí Yo lo... A ver A ver Lo he hecho Lo voy a colocar aquí Creo que sí Ahí está bien La longitud de la mira Es lo de más grande Y más pequeño Ahí Vamos Bien Ni muy grande Ni muy pequeña Lo que sí que voy a hacer Es el grosor Lo voy a... Un pelín así Y así Y bueno, por supuesto Tenemos lo de esto Por defecto En cuadrado Tenemos cositas El triángulo Pero gente Os llevo en mi corazón Os pongo el corazoncito Para vosotros Y la verdad es que Me lo he hecho Bueno y para cambiar el tamaño Yo lo tengo al tope Pero podemos O eliminarlo O que aparezca Yo por ahora me voy a poner esta Esta mira así Pero de verdad Muchísimas gracias El que me lo dijo De verdad No sabía Estaba yo buscando Volviéndome loca Y no lo encontraba Y ahora sí que sí Gracias a ese comentario De verdad Muchísimas gracias Bueno aquí tenemos a Ramatra Tengo una de sus skins Y la verdad es que Este personaje Es muy fuerte A largas distancias Y bueno Y a cortas también Porque os voy a decir Tiene una barrera Con el click derecho Que crear la barrera En la ubicación Que tú quieras Y pues las balas Te las para ¿Vale? Eso Un ejemplo Un ejemplo Vamos a venirnos por aquí Porque aquí están disparando Nosotros venimos por aquí Y lo ponemos Y ahora ¿Veis? Las paran Tiene un tiempo Que es relativamente Ahora es más largo Ahí está Nosotros lo ponemos Y otra vez Mirar la vida ¿Vale? Ahí está Esa es la vida Cuando está él Cuando se ponemos el muro ¿Vale? 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 Y cuando hacemos Mira Podemos ponerlo ¿Veis? A larga distancia A más cortas Dependiendo Nosotros lo ponemos Soltamos Click Y tiene Una vida De Mil Que Cuando se va Pues Pues se elimina Vale Vale Otra cosa Tenemos su forma Nemesis Que adopta La forma de Nemesis Lo que cambia Su ataque Y te otorga Bonificación De armadura Si yo le doy Ahora Me vengo por aquí Venimos ¿Veis? Venimos por aquí Y le damos Ahora se pone Por puños Si nosotros Damos arriba Es una cosa Y si le damos abajo Es otra ¿Vale? Es uno de los Que tiene más Venga Otra vez Para que lo veáis ¿Veis? Bueno Voy a quitarlo Ahí ¿Veis? Uy 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 Pobre Tracer Pobre Tracer Bueno Esa es una Otra de sus Habilidades Que es El cuerpo A cuerpo Gente Y nos dan Si os habéis fijado 375 Sube Porque claro Queda vulnerable Queda vulnerable A la hora De Claro No tienes escudo Tienes que hacer Un cuerpo Cuerpo Y una de las cosas Que también se puede hacer Con esta habilidad Es En vez de dar puño Te proteges Te proteges Proteges Y Y te dañan Menos Las Balas Vale Esa es otra cosa Importante Bloquear Eso es Lo de bloquear En forma de Nemesis Eso lo he dicho También Con el botón Derecho Yo lo tengo Y después Está el Vórtice Que lanzas Una esfera De energía Para crear Un vórtice Que ralentiza A los enemigos Y Bueno E inflige Daño Cuando ocurre Eso A ver Un ejemplo Venir aquí Ven Ahí Vale Ha ido más Venga Otra vez Vamos a hacerlo Otra vez Vamos a hacerlo Otra vez Por favor Que sea más rápido Mira este Va más rápido Aquí Ok Mirar esto Nosotros Estamos aquí Lo lanzamos ¿Ves? Se ralentiza Y Hace más daño Y después Tú Vas Y rematas Eso Está Bastante Bastante Bien De hecho Otra vez Para que lo podáis Comprobar ¿Veis? ¿Veis? Le hace daño ¿Veis? Le quita Dos Dos cuadritos Y un poquito Está Está muy 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 bien Y hace Que Pues que Puedas A los enemigos También Hacerlo Más Más daño Y como lo Ralentizas Pues Causas Eso Que vaya Más lento Vale Ahora Su click Derecho Bueno Esto no era Su click Derecho Ahí Está ¿Veis? Una de las Cosas Que tiene Él De hecho Perdón 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 Quiero cambiarte Vale Rothoth Ven aquí Ven Mira Mira con Rothoth ¿Veis? Vamos a ver De las habilidades Que hacemos Ahora ¿Veis como Hace Muchísimo Daño? Hace Bastante Bastante Daño Otra cosita Su click Derecho Es El acelerador Del vacío Que es Lanzas Una hondonada De proyectiles Que es Justamente Esto ¿Veis? ¿Veis? Eso De ahí Eso De ahí Eso De ahí Esas cosas Así Es Su Su Poder Lo que tiene Y Aporrear En forma Nemesis Y después Tiene Bueno Es la función De tanque Como podéis Comprobar Y después Tiene La Aniquilación Que es Adapta La forma De Nemesis Y creas Un enjambre Letal Que se abalanza Sobre los enemigos Cercanos Y que Dura Más Cuanto Inflige Daño A los enemigos Esto ¿Qué quiere decir? Yo me vengo aquí Le doy La Q ¿Veis? Eso es el enjambre Y claro Y cuando golpeas Haces Doble daño ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta? Y lo que quiero también Bueno Espérate Espérate Que quiero conseguir La pildorita Esta Cuando la conseguimos Nosotros Venimos aquí Daos cuenta También ¿Veis? El tiempo Tiene Pues Bueno Bueno Eso Me lo ha quitado Pero si os habéis dado cuenta Nos han Dado Cuenta Nos han dado Cierto espacio Que ese espacio Es en el que Tú llegas A los enemigos Y Infliges Pues Bastante Daño Mucho daño Uno de estos ejemplos Vamos a hacerlo así ¿Veis? Daño Daño Infligimos daño A toda esa área Vale Ahí está Pues Esa es Las funciones De nuestro querido Ramatra Así que Vamos a salir De partida Os ya lo he dicho Y vamos a hacer Una Práctica Con la IA Vamos a ponerlo En formato normal Y vamos a hacer Una Con Justamente Mi equipo Creo que es Es el que Sí que es El de verdad Pero después Vamos a jugar Con Digamos Con Botch Vale Para que Me entendáis Vale En un Bandi Ok Podría haber puesto Otro mapa Pero bueno Yo voy a utilizar Aquí Este Ok Tenemos aquí Ramatra Y Ganemos O perdamos Esto Lo vamos a hacer Vale Porque esto Digamos Esto no es Una partida Tan real Ok Yo me vengo Por aquí De hecho Hay otro tanque Calle no Vale ¿Veis? Daño Dos Se llama ¿Veis lo que Podemos hacer Bueno Por supuesto Van más Lentos Porque Claro Son 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 Bots Vale Bueno 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 Oye Pues Aquí Están Vale Yo lo pongo Yo lo pongo Vale Vale Eh 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 Vale Bueno Son bots Gente Pero Ya veis El gameplay ¿No? Vale Están viniendo Por aquí Vale Ahí Hacemos que vaya Ralentizado Y le damos ¿Veis? No hemos hecho Su ulti Tanque Tanque Uno Tanto Apoyo Eh Pues GG GG Bueno Solamente Hemos hecho Una No hemos hecho Nada Pero Para que Lo podáis Comprobar Miren Daño Uno Daño Dos Son bots ¿Vale? Pero La habéis visto Así un poquito En partida Y así Pues Veis Como Como Mejoramos Y como Hacemos Poco a Poco Bueno Es ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo hago otra vez Es que No hemos podido Ni siquiera Hacer Nada Por cierto Gente Ya tengo Esta skin Se la he puesto De hecho Mirad Como Como es Espérate Era este Está guapa Está guapa Ahí con Sus pegatinillas Está Está bastante Bien Y nada Pues La lleva Apuesta Gente Ya se la ha puesto Haremos Alguna Con ellos Y bueno Gente Creo que Lo voy a dejar Por aquí Porque creo Que habéis visto También así Un poquito Y era Como Como se juega A ver Un segundo Os voy a enseñar Os voy a enseñar Esto como Plot twist Como Cosa extra A ver Mi mejor momento Con Farah Que momento Me ha destacado Tengo curiosidad Mucha curiosidad Así De simple Vamos a ver Que tal Bueno Te cargas Gracias Por favor Eso es Muchas gracias Cárgate Eso Ah vale 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 Si bueno Aquí hemos Vale Vale Este momento Ha sido memorable Si 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 Este momento Ha sido memorable De hecho Lo voy a guardar Para hacerlo En formato Short Y también Los estoy subiendo A tiktok Naida loves Es el de los juegos Y después Naida more Sabes Que es un poquito Más personal Que pronto Estaré también Subiendo contenido Un poquito Más Un poquito Un poquito Más personal No tanto De videojuegos Así que gente No se porque No me seguís Por allí Y me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo De verdad Muchísimas gracias Espero que os haya Servido la guía Cualquier duda Podéis dejarla En comentarios Que os la responderé Suscríbete Si no lo estás Muchísimas gracias Por vuestros likes Y ahora sí que sí Me despido Con un chao Chao